Bueno, son las 8.58 minutos, antes de continuar con los comentarios de don Pablo Máquine y José La Luz, antes de continuar, vamos a conversar con don Antonio Taveras, que es el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Entonces, recientemente, don Antonio, fue hace dos días, tres días, que Circe Almanzar habló muy incómoda en el sol de la tarde. Eso fue antes de ayer. Vamos a ver, Jova, tenemos ahí la... ¡Aquí ya! Sí, 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 sí. Yo nunca la había... No, 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 duro, duro. Tenemos la conversación de Circe, adelante. Qué bueno. Asociación de Industrias de la República Dominicana. Adelante, Circe Almanzar, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias. La posición de los industriales sobre la firma del pacto eléctrico, que los de Herrera ya dicen que no van a firmar. En primer lugar, quiero aclarar que no hay posición de los industriales, hay posición del sector empresarial completo, porque nosotros establecimos un mecanismo de trabajo interno donde todas las posiciones que externábamos en el marco de las discusiones del pacto eléctrico eran del sector empresarial completo. Cualquier debate o cualquier divergencia la analizábamos internamente en el marco del CONED. O sea, que aquí no hay posiciones de industriales separadas de la exposición del sector financiero o del sector generador, porque todo lo discutimos internamente. Segundo lugar, el pacto eléctrico, todos los actores que estaban presentes tenían toda la facultad de objetar cualquier punto específico. Y todas las decisiones que se acordaron fueron sobre la base prácticamente de unanimidad. Porque cualquier actor que objetara una propuesta, desestimaba esa propuesta como consejo. O sea, que no hay razón alguna para que un actor que no quiso participar no llevó ninguna propuesta concreta, venga a objetar o a decir que no está de acuerdo, cuando tenía toda la posibilidad que tenía, está dentro del Consejo Económico y Social, es parte inclusive de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, donde se toma las decisiones sobre la metodología y sobre los lineamientos de los acuerdos. Así que no nos llama la atención, nos sorprende enormemente, que se cuestionen decisiones cuando no hubo ninguna propuesta alterna. No hay mejor decisión que se toma que la que se tiene. Y si tú nunca llevaste ninguna posición alterna, no tienes ninguna moral ni justificación para objetarla. Nosotros planteamos y hemos dicho, el mejor acuerdo que se ha arribado en el pacto eléctrico es ese, porque fue el que se pudo lograr. Bueno, don Antonio, usted escuchó a Circe. Vamos a arreglar el micrófono. Que no hay posición de Herrera porque el sector empresarial se puso de acuerdo por completo. Que nunca objetaron nada porque las decisiones fueron por unanimidad. Que no propusieron, a mí me dolió. No propusieron nada. Lo dicho por Circe Almanza. Y fue fuerte hablar hasta de que no hay calidad moral, dijo ahí. Bueno, Antonio Tavera, responde. Buen día. Buenos días. Es un decir. Es un decir. Presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Sí, sí. Conciliación. Espero que el año que termina nos haga reflexionar sobre todo lo que quedó pendiente y lo que nos queda por hacer como país. Fíjese, a mí no me gusta circuncribir al debate a cuestiones de carácter personal. Aquí hay diferencia de ideas, diferencia de país. ¿De visión de país? Sí, diferencia de posición frente al país. ¿Contradiciones de interés podríamos sumar ahí también? No, nosotros no tenemos interés. Mire, lo primero que yo quiero aclararle, la posición de la Asociación es una posición institucional. No es una posición de Antonio Taveras. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, nuestra asociación tiene 46 años de existencia. Y si usted busca la historia de nuestra participación en todos los espacios, en todas las reformas que este país ha tenido, hemos tenido una participación simera. Tercero, nosotros, como dice Circe, muy bien lo dice, fuimos uno de los principales actores de ese pacto, como asociación. ¿Del pacto eléctrico? Del pacto eléctrico. No, ella es lo que dijo que no llevaron ninguna propuesta, don Antonio, que nunca se aparecieron con la propuesta. Bueno, dice... Vamos a eso. Sí. Vamos a eso. Y como parte de ser un actor principal, nosotros como asociación, como bien dice ella, somos miembros de la Comisión Ejecutiva del SES, que tiene siete miembros. Del Consejo Económico y Social. Del Consejo Económico y Social, que tiene siete miembros, ¿no? Sí. Y son los que dirigen el pacto. Somos los que dirigimos el pacto en esa comisión. Todo nuestro planteamiento, y fue permanente, se hacían ahí. Y eso consta en acta. Claro. Se hacían ahí. Fíjese. Y por qué un desliz de esa magnitud, de decir que usted no hace aportes y hay un acta que la puede desmentir. Bueno, porque hay que descalificar. Entonces, yo no quiero entrar en cuestiones de carácter personal. No, no, porque no fue usted que no hizo aportes. Es industriales de RERA. Iban y no hacían aportes. Quien iba permanentemente a la reunión es quien les habla. ¿Qué es el vocero B? ¿Qué es el vocero B? La asociación de industrial. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no iba, iba la directora ejecutiva o iba otro miembro del directorio. Ahí están las actas. Ahí están las actas, que la busquen. Entonces, yo pienso que es una pena que después que uno ha hecho tanto sacrificio, tres años, entonces, quiera descalificarse, porque nosotros dignamente decimos que lo que ha resultado de ahí no va a resolver un problema que tiene 60 años en este país y que no se ha resuelto precisamente por lo que tiene contenido ese pacto, por lo que ha llevado a ese contenido, que son los intereses privados del grupo. Y, perdón, y una visión política errada. Entonces, yo quisiera que debatiéramos ideas. No, pero antes de debatir ideas, nuestra propuesta es que usted nos diga por qué no, y a partir de ahí entramos a un debate. ¿Por qué no? Mira, tú ves esto, listín diario, 2015. ¿Qué dice ahí? Léetelo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? La Asociación de Industriales de Herrera muestra preocupación por el pacto eléctrico. 2015. La otra, ¿qué dice? 7 de agosto de 2016, Asociación de Empresas Industriales de Herrera pide a actores del pacto eléctrico no dejarse arrastrar por intereses creados. También 13 de febrero de 2017 piden reanudar discusiones del pacto eléctrico y esta última, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera asegura que hay tiempo de consensuar el pacto eléctrico. Pero antes de pasar a lo de fondo del pacto eléctrico, no solamente Circe Almanzar se expresó de esa manera, también un exdirigente, me imagino que hay que decir, o no sé si en presente de Herrera, como Antonio Isacón, que además es funcionario del gobierno, y dijo que ustedes no habían hecho ninguna propuesta. Mire, por el gran respeto que yo le tengo a Don Tony, y que la Asociación le tiene a Don Tony, yo no quisiera referirme a la posición de Don Tony. Prefiero no hablar de eso, por el gran respeto y por lo que significa en la historia de la Asociación Don Tony. Sí, pero por favor, la propuesta, la pregunta, la petición es que usted nos plantea despacio, y veo que ya lo adelantó, están ahí en esas copias. ¿Por qué usted considera lo que considera la Asociación del Pacto Eléctrico? ¿En base a qué se considera que está cediendo al poder de grupos corporativos? Desarrollo no es la idea. ¿A qué interés usted se refiere, Don Antonio? Con claridad, que en Navidad se habla con el alma también. Sí, sí, sí. Bueno, yo para hablar con el alma, y la verdad, no tengo que esperar Navidad. Ah, con más fe, con más fe. Así habla un hombre de Herrera, así habla un hombre. Pues vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Bueno, mire, como bien le decía, el tema eléctrico tiene 60 años en este país, desde que nacimos. Nosotros estamos viendo los apagones, y una situación que permanentemente no se resuelve. Entonces, en el pasado tenemos, y eso está a la vista de todo el mundo, la situación de por qué no se ha resuelto. Y tiene mucho que ver con muchos contratos que este país firmó sin licitaciones, con poca transparencia, y con contratos leoninos carísimos, con muchos generadores en el pasado. Nosotros tenemos actualmente una generación de electricidad que el sector privado de hace muchos años tiene en sus manos. Es un sector generador que en este momento es muy concentrado, muy concentrado. Nosotros tenemos que lograr en este momento un mercado abierto, un mercado competitivo. Porque nosotros necesitamos planificar el futuro de este país, no a cuatro años, es planificarlo a 30 años. Entonces, el Estado Dominicano, los gobiernos, este es un país pobre. Este es un país donde el Estado Dominicano no puede embarcarse en construcción de proyectos tan costosos como lo acaba de hacer con Puta Catalina. Entonces, un mercado así es el que necesitamos. Pero un mercado de ese tipo necesita un regulador. Aparentaría que es contradictorio. Usted dice, miren, aquí hay un grupo, usted acaba de decir, aquí hay un grupo de generadores que ha manejado esto como le ha dado su gana. Pero por los contratos leoninos. Por los contratos leoninos. Sí, eso es lo que usted está diciendo. Históricamente ha sido así. Sí, licitación. Ha sido así. Exactamente, entonces, cuando se plantea lo de Punta Catalina, se plantea justamente sobre la base de buscar cierta independencia de esos generadores que usted dice que han manejado esto. Con las características que usted sabe que lo han manejado. Que lo han manejado. Entonces, no busca eso justamente... No hay una contradicción en eso. Vamos a ver. Sí. Mire, lo que nosotros queremos explicarle es que si no existe un Estado que regule el mercado, es imposible tener un mercado que funcione bien. Si no hay un regulador eficiente. Y que funcione sin atender a intereses particulares de un grupo o de otro. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que ese pacto, y como lo propusimos nosotros, debió salir de ahí un regulador, que es la superintendencia de electricidad, con la suficiente independencia, con técnicos capaces, ahí, sin interés de carácter político ni económico, que fueran jueces. Ok. Para administrar un mercado que maneja tanto dinero, y para administrar un mercado que lo necesitamos eficiente, competitivo, entonces el pacto no da eso. ¿Por qué no lo da? Usted, pero punto, tenemos el punto de... No lo da, porque no lo da, porque no lo da, porque no lo da, porque no lo da. No lo da, porque 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 no para el desarrollo del sistema eléctrico futuro en este país segundo aquí hay un problema fundamental que es el de la distribución eléctrica que está en manos del Estado pero estando esa distribuidora ahora como está usted puede meter 20 punta catalina y vamos a seguir con el mismo problema los distribuidores están perdiendo de cada 100 pesos que le compran a los generadores 32 pesos el 32% de pérdida por eso usted ve que el Estado Dominicano ha tenido que sangrar el presupuesto con 1200 millones de dólares ahora es menos por la baja de petróleo para tirarlo en un zafacón vacío en un zafacón no eso hay que resolverlo pues un zafacón equivocado pero no vacío eso hay que resolverlo y por qué es la pérdida por qué son la pérdida por qué son la pérdida carácter técnico como se menciona mala situación de las redes no se cobra la luz a quien haya hay que cobrársela una empleomanía unos costos operacionales demasiado elevados señores las sedes están trabajando con 6 o 7 veces la cantidad de empleados que requieren eso es una agencia política y eso no puede seguir no puede seguir el pacto tiene que incluir eso detalle el pacto el pacto no enfrenta eso perdón enunciado que lo vamos a resolver que lo vamos a resolver y da una serie sin compromiso pero ya anteriormente mire nosotros tenemos un plan en el país en 2020 con el Banco Interamericano de Desarrollo donde el gobierno se compromete a eso y ya vamos al 18 y la pérdida no se va a dar el primer paso señor Taveras mire ahí está establecido porque es que a este país no se le habla claro y hay que hablarle claro ahí está establecido un desmonte una intención de desmontar esas pérdidas a 6 años a 6 años ahora quien va a cubrir esas pérdidas en esos 6 años exacto los ciudadanos la mediana y pequeña empresa porque ese 15% que se pretende desmontar se le va a aplicar a la tarifa inmediatamente se firma ese pacto y eso no se lo quieren decir a este país y cuál es la no se lo quieren decir a este país se le va a aplicar a la tarifa para ir desmontando lo supuestamente un 2 y pico por ciento hasta que se desmonte total en 6 años a partir de 6 años desde que se firme el pacto ahora señor Taveras eléctrico un 15% señor Taveras eso va a ser perdida la alteración entonces bueno cuando lo firmen son de las cosas que a este país no se le están diciendo pero el borrador el borrador de pacto eléctrico que yo tengo el borrador de pacto eléctrico plantea que no habrá modificación de tarifa en un año es decir la tarifa la tarifa continuará igual de acuerdo con este no va a continuar igual mire lo que pasa pero eso es lo que dice el borrador la ley la ley de electricidad pero usted está de acuerdo con lo que eso dice el borrador la ley de electricidad la ley de electricidad manda a la aplicación de una tarifa técnica ¿qué es una tarifa técnica? ¿qué es una tarifa técnica? si usted produce eh 10 copas 10 copas de agua de agua usted compra materia prima le incluye gasto operativo operativo luego decide bueno en base al mercado esto es lo que voy a ganar y este es el precio que voy a establecer precio final precio final pero entonces nunca se ha querido aplicar la tarifa técnica ni se va a aplicar ahora ¿por qué? porque eso implicaría hacer una gran ingeniería en todo el sistema eléctrico en términos de personal en términos de botella en términos de gasto superfluo y eso no se... ¿quién ojeta que se lleven a cabo estos cambios que usted está planteando? pero luego está a nivel cala luz y yo en orden para preguntas sí, así es es decir ¿quién ojeta en el pacto eléctrico estos cambios? es decir ¿cuáles intereses obstaculizan que pueda por ejemplo fusionarse la treva distribuidora? desmontarse las los consejos de gente que no son especialistas y que están ahí simplemente por motivo político ¿eso está contemplado en el pacto? miren el pacto es una reunión de varios sectores que de por sí es muy asimétrico porque cuando usted sienta a varios sectores a discutir supuestamente para llegar a consenso usted no lo puede sentar con un desbalance numérico y de poder debería sentarlo en pero hay que sentarlo como está en términos de igualdad pero hay que por ejemplo está Pepe Abreu que Pepe Abreu es parte ¿verdad? no ¿y cómo que se hace? miren el sector empresarial ¿es solo el sector empresarial o está el sector sindical? el sector empresarial tiene 54 miembros 54 miembros ok el sector social tiene 24 el sector obrero tiene 8 y el gobierno tiene a todos los ministros que son parte de esto del sector eléctrico todos los ministros medio ambiente todo cuando se vota ganan los empresarios de calle entonces ¿qué pasa? el sector empresarial no es como dice decirse que es solamente el Conex aquí hay un problema y es que no solamente la economía dominicana está concentrada en 4 o 5 grandes grupos económicos el sector empresarial también está cooptado por los 3 grupos económicos y no se hace más de lo que esos grupos económicos dicen y eso es un problema de hecho por eso surge Herrera en su momento ¿verdad don Antonio? nosotros no pertenecemos al Conex por eso mismo era una de miel que les afectó en su imagen aquella vez que uno se creó el partido institucionalista yo pensé que estaban unidos usted fue el que me corrió yo pensé que había eso estamos en esta nivel la luz Marielena señor Taveras el tema eléctrico es muy técnico es muy especializado pero bueno repercute en la vida de cada dominicano cada segundo si pudiésemos priorizar las 3 objeciones o las 3 propuestas que entiende la asociación que usted preside no pueden quedarse fuera del pacto los 3 motivos fundamentales que han hecho que ustedes esta distancia el regulador o sea que la superintendencia de electricidad usted ha dicho que es un organismo totalmente independiente totalmente independiente porque son jueces de un mercado que maneja muchos intereses usted no puede tener conflicto de intereses ni con partidos políticos ni con sectores económicos ni con actores del sistema no regulador independiente segundo aquí hay que corregir el problema tendría que traerlo de Marte no seguro no tiene que traerlo de Marte segundo tendría que traerlo de Marte segundo segundo el problema objetivo es básico resolverlo y ese problema no se resuelve con simples enunciado ya mire aquí pero cuando usted habla de resolver el problema de manera concreta a que se refiere mire hay que hacer una ingeniería de como se está trabajando ahí la cantidad de empleados con que se está trabajando como se maneja todo el sistema administrativo como se está gerenciando eso y eso no está en el bondad la incapacidad para cobrar energía en este país hay muchos sectores y eso no está en el borrador ¿cómo corregir eso? no está como simple enunciado y tercero ahí no hay no hay como una medida no hay una hoja de regulador enunciado y el tercero el elemento mire tampoco es posible que en este país se le esté cargando el dado simplemente a la gente común de este país a las medianas empresas que formamos el 98% del parque comercial e industrial de este país lo que nosotros como asociación estamos defendiendo es que ese 98% del sector empresarial que no lo representa CIRSE pueda tener posibilidad señores de seguir sobreviviendo entonces si no se resuelve repito ese problema de la distribuidora vamos a seguir igual ¿me entiende? vamos a seguir igual va escalando en el daño usted conoce el expediente Coyentri bueno conozco el caso Coyentri el expediente en sí ¿quién usted cree que le ha hecho más daño al pueblo dominicano a través del sector eléctrico los empresarios privados o el sector público bueno yo pienso que el sector público es el que tiene en sus manos la posibilidad de la rectoría ¿de acuerdo? o sea el sector público deja o no deja hacer las cosas aunque el sector privado quiere engañar al Estado si el Estado cumple con su función no se deja engañar es correcto ¿se entiende? no se deja engañar los industriales de Herrera dan dinero en la campaña bueno como asociación no damos nada posible como asociación nada o sea yo no sé si algún ¿cuál es la posición de ustedes sobre el financiamiento electoral de la asociación de industria? bueno el financiamiento privado el financiamiento electoral privado privado transparente porque si se lo dan debajo de la mesa no eso no es financiamiento nosotros estamos estamos muy claros con eso aquí uno de los problemas fundamentales que tiene que ver con toda esta corrupción es el problema del financiamiento por eso se lo pregunto la campaña entonces ellos lo han dicho todo lo que usted ellos lo han dicho varias veces estamos abogando porque si un empresario dona algún dinero a la campaña esto sea transparente que se le ponga un tope que se le ponga un tope que se le exija un máximo para que un gobierno no vaya amarrado a ningún sector económico cuando gana una elección y se sienta comprometido ¿me entiende? nosotros estamos claros porque usted sabe que lo que usted dice en parábola y lo que sí se dice en parábola por debajo son negociaciones que no se pueden poner en la mesa porque esconden un paquete de intereses oscuros bueno pero esos intereses oscuros señores si nosotros queremos un país viable o sea tenemos que dejarlo ok don Antonio ¿qué va a pasar ahora? ustedes fijaron su posición de que no iban a firmar el pacto que supuestamente se iba a firmar ayer jueves y horas después aunque no lo atribuyeron a Herrera el Consejo Económico y Social manda una comunicación la firmó la señora Iráima Capriles diciendo que se pospone para enero la firma de ese pacto por causas atendibles entonces en términos de los procedimientos que se siguen en el Consejo ¿qué pasa si Herrera no participa en esa firma de enero? bueno mire nosotros contrario a lo que se ha estado diciendo no tenemos interés de boicotear nada al contrario no hemos pasado tres años ahí porque hemos creído en ese pacto algunos nos han dicho ¿por qué no se retiraron hace un año? y mire cuando los partidos políticos se retiraron yo fui delegado con Agripino para sentarnos con los partidos políticos para convencerlos para que se sentaran de nuevo en la mesa de conversación cuando el sector privado se retiró nosotros como asociación fuimos y los sentamos y tratamos de que volvieran al diálogo porque creíamos en el diálogo usted ve esta declaración nuestra del 14 de septiembre del 2017 que asegura que hay tiempo de consensuar el pacto eléctrico ya ahí nosotros sabíamos que era lo que iba a resultar que nosotros propusimos porque señores aquí la gente no sabe que 20 días antes de la campaña el gobierno nos metió una presión bárbara en el consejo económico y social para que el pacto se firmara antes de las elecciones estuviera como estuviera segundo hace un tiempo cuando el 14 de septiembre de septiembre el principio de septiembre fue lo mismo fue lo mismo entonces como eso se llevó a la carrera en este momento o sea en los meses de septiembre nosotros propusimos no hagamos la asamblea última que se quiera hacer para rubricar todos ahí y vamos a darle un compás de espera de un mes y vamos a revisar esa es la propuesta que ustedes hacen no 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 ahora porque a eso le iba que va a pasar en enero se firma con herrera o sin herrera como dice el cuento o que mire nosotros si el pacto si lo que está ahí consensuado que hay que decir también que el 90% de lo que está como supuesto consenso ahí está referido al cumplimiento de la actual ley es una reafirmación don Antonio perdón entonces si nosotros si el pacto se queda como está naturalmente nosotros seguimos con nuestra posición y simplemente le decimos el país seguimos diciendo este país no lo vamos a afirmar ahora si hay la posibilidad de que todos los sectores nos sentemos ahí de nuevo a corregir cosas puntuales ahí entonces estamos dispuestos a sentarnos depende si Danilo se va a reelegir si él no se va a reelegir vamos a tener un buen pacto no sé perdón mire este es un pacto que en este momento no lo van a afirmar muchos sectores y no se atreven a decirlo por miedo a retaliación y eso yo soy claro hay sectores que no van a afirmar el pacto y hay tantos que lo van a afirmar por miedo a retaliación no lo van a afirmar y no lo han dicho mire Don Antonio escúchame si Danilo se va a reelegir habrá una tarifa no se va a reelegir pero déjeme darle este dato puntual porque yo le hice la referencia hace un momento del dato tarifario un pacto sin que un sector empresarial no lo firme sin que un sector social no lo firme y sin que los partidos políticos no lo firmen entonces es un pacto que tiene problemas porque los partidos políticos hoy puede ser este que tenga el poder mañana es lo otro además no hay una ley eléctrica para que hay que hacer pacto mire el dato al que nos referíamos escúchame Pablo el dato que refería sobre el régimen tarifario en el pacto durante el año 2017 y hasta el 30 de junio del 2018 los niveles de la tarifa eléctrica aplicada a los usuarios regulados se mantendrán invariables a los usuarios regulados a los usuarios a los usuarios regulados y cuáles son eso a los regulados cuáles son lo nosotros nosotros lo que lejos y lo no regulado bueno a los usuarios regulados el pacto dice 128 grandes empresas que se leen óyeme óyeme la situación óyeme él quiere decir algo óyeme la situación a partir del 1 de julio 2018 la tarifa aplicada a los usuarios regulados estará ajustada trimestralmente en función de las variaciones en el precio medio de compra de las variaciones en la tasa de cambio la reducción de pérdida y la mejora de eficiencia tomando en cuenta sus respectivas ponderaciones con base a los siguientes detalles y ahí viene y en la mejora de eficiencia o sea a partir de junio te van a subir la tarifa te iba a decir de las grandes empresas mire mire lo que pasó ahí eso que dice Circe que es el gran sector empresarial que no existe más nadie se paró en dos patas como dicen los dominicanos y dijo que si no cambiaban la ley la actual ley que dice que a las 128 empresas grandes de este país que son usuarios no regulados la ley dice que hay que cobrar el 10% por el uso de los espacios y las redes y nunca han sido capaces el gobierno de cobrarle ese 10% y la ley dice que es para la reestructuración de la sede entonces el Conex fue capaz de decir el Conex fue capaz de decir de pararse y lo hizo en busca de Pedro Brache en la comisión ejecutiva y en la asamblea que si eso se aprobaba que si eso no se quitaba la ley se retiraba en el pacto ¿qué hicieron? esa parte no se cumple de la ley ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? bueno bueno tiene razón negoció con el gobierno negoció con Pepe Abreu y la cúpula sindical ¿con Pepe Abreu también? sí negoció y lo mandaron a quitar y está quitándolo ¿lo quitaron? lo quitaron de la ley no le van a cobrar eso aquí se han dicho cuatro o cinco cosas interesantes entonces ¿qué pasa? eso es lo que hay que decirle al país y no venir diciendo y descalificando la posición de nuestra asociación porque supuestamente no hemos hecho propuestas don Antonio uno siempre uno siempre ha considerado a la asociación de Herrera como la infante terrible del empresariado yo sospecho que en la asociación de Herrera no hay muchas empresas generadoras sospecho que están en el CONED la inmensa mayoría yo quería preguntarle si no considera un error la asociación de industriales de Herrera esa luna de miel esos amores maravillosos que hubo entre el CONED y la asociación de industriales de Herrera cuando el gobierno intentó esa cosa terrible para ese sector que era lo de revisar las excepciones para el pacto fiscal y en otro sentido si usted está de acuerdo conmigo en que a partir de lo dicho por usted yo lo que veo es una alianza del CONED que reúne a la mayoría de las empresas es verdad porque los industriales de Herrera son poquitos pero si no ve usted una gran alianza del CONED con el sector político gobernante para entonces llevar hacia adelante esto de la manera en que ustedes lo han visto lo han presenciado y por eso no están de acuerdo usted está de acuerdo en esa apreciación una gran alianza lo primero que quiero resaltarle que en nuestra asociación no hay un solo afiliado que tenga intereses en la generación en generación eléctrica uno solo no hay por lo tanto nuestra asociación estuvo ahí permanentemente defendiendo los intereses del 98% del sector empresarial que son los pequeños y defendiendo los intereses de este país en eso estuvimos nosotros nosotros no estuvimos ahí defendiendo como van a ser los contadores porque a mi me interesa un jodio negocio de contadores o como señores o como señores hubo gente que salió con un negocio de ahí José estoy defendiendo desmembrar la sede para que me den a mi los mejores circuitos para yo gerenciarlo señores eso que está ahí de que y no hay los regulados en el reto pero ahí hay gente que salió con esas ventajas eso que está aprobado ahí de que las edes las distribuidoras puedan dar conceder concesiones en comercialización circuitos y áreas geográficas a sectores empresariales va a traer consecuencias fornistas porque en un país con tan precaria institucionalidad eso va a ser un reparto económico un reparto político es un buen negocio que a mi o a usted o al otro le den Bellavista le den los casicajos a comercializar usted se acuerda lo que triple A estaba haciendo con el agua eso mismo va a pasar con energía eléctrica se van a repartir arroyo hondo se van a repartir los casicajos y al estado le dejarán los barrios y eso está ahí los incogramos los negocios más tarde habrá que llamar a Circe Almanza para darle la oportunidad que ella rectifique o que reiteren lo dicho el programa ella de terminar Pablo porfa ella aceroció como dice la gente popularmente con Herrera entonces Circe es importante que tú digas para ti solo existen los empresarios agrupados en el Conep Herrera no existe es importante saber eso tal parece que el problema viene aquí la asociación de Herrera no presentó propuestas formal por escrito en la asamblea del pacto quieren descalificarnos pero Pepe Obreu dice que siempre presentaron propuestas formales vamos a pedirle vamos a pedirle a Monseñor a don Iraima que presente los 10 puntos fundamentales que nosotros propusimos en la asamblea oye que dice aquí nosotros lo sometimos a través de la comisión ejecutiva lo sometimos como los señores no lo terminamos el cambio fue la cosa ya está mejor en Megali ¿ya verdad?